Esto es lo que tú normalmente haces y así se debería ver y comer Yo sé, estoy consciente de que muchos de ustedes le están pasando tristes Pero yo les hago la pregunta ¿Cómo no ser feliz en esta vida? Cuando en lugar de poner alarma te despierta el señor del gas Llegó el gas ¡El gas! ¿Cómo no ser feliz si puedes ir al baño sin temor que no haya baño? Porque recuerda, cuando todo era normal y te cogían las ganas justo en el tráfico O peor aún, estando en clase o en el bus, ni disimular podías Me acuerdo como si fuera ayer, sudaba frío ¡Campions! Sinceramente, no sé cuántos días lloremos en casa Ya perdí la cuenta 20, 40, 60 Ya vamos casi a los 70 30 más y vamos a romper récord ¡Vamos ahí! No, yo sí quiero salir Chuta Pero sí son bastantes días Y no sé No sé No sé Si me estoy volviendo más loco o más creativo Pero, pero, pero Como sé que esas dos cosas van de la mano Estoy tranquilo Fastidioso, ¿no? Lo bueno de pasar en casa, mis buenos champions Es que no solamente puedes jugar con este esfero O ir al baño tranquilamente sin que nadie te moleste No, 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 no No, 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 no Es que tu mente puede fluir a las posibilidades O el Bob Esponja dentro de una caja con Patricio Solo con imaginación Imaginación Pero no Tú prefieres ser como calamardo Así todo amargado No tienes cerebro alguno Eh, zafa, zafa, zafa de aquí Bueno, o sea, no zafes Pero alégrate un poco conmigo Mira cómo es de fastidio Mira, mira, mira Perdón Hoy estoy un poco hiperactivo La razón por la que tengo todo esto Es porque con pequeñas cosas se pueden hacer grandes videos Porque solamente necesitas Imaginación Con imaginación Y bueno, porque también gracias a mis primos Me enteré que la mayoría de nosotros Estas cosas las quemamos Y las comemos mal ¿Qué? Sí Exactamente mi buen y querido champio Estas esponjas de azúcar Son más ricas de lo que tú crees Pero como en esta vida Ni en el colegio nos enseñaron cómo preparar Hemos vivido en la ignorancia durante mucho tiempo Pero tú tranqui Porque ya me tienes a mí Ya le tienes a tu champ Que te da soluciones prácticas en esta vida Tú preparando esto bien Frente a una chica Créeme que no necesitas Tinder después Bueno También tienes que tener una personalidad Y seguridad de hierro Pero Con esto ya te ganas Mínimo 5 puntos Ustedes se preguntarán Pero Cham ¿Cómo así comemos mal esta maravilla? Pues sí Para explicarles primero tenemos que Prender fuego Ja 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 Que puede ser en tu estufa O un carboncito O para hacerle más chévere En una chimenea ahí con leña A ver lo que nosotros generalmente es Habemos más melo Pinche palo Que se queme Sí o qué Y te sale así Y la verdad que cuando uno lo come No es para nada agradable Es más Es feísimo Que está todo quemado Y no sabe a nada Y no sé por qué mucha gente les gusta Si no se hace Imaginación El secreto de hacer esto muchachos Es ser paciente Pincharle Y desde lejos Empezar a darle la vuelta Sin que tope el fuego No sé si ves la diferencia Pero esto es lo que tú haces Y así se debería hacer Miren lo inflado Y Y jugoso que se ve Uy Este es el tamaño normal Ya van a ver la diferencia La idea de esto muchachos Es que no se le deje quemar Sino que con el calor del fuego Se infle Para que ustedes simplemente Coman Y listo Realmente mi champion Esto no es para nada agradable Ver un mazmelo así todo quemado Hay que ser paciente Yo esto sinceramente No me voy a comer Porque lo quemado Si sale feo Incluso Hay una cosa Que no me acuerdo Como se llama Que ustedes deben Deben poner Dos galletas Chocolate de avellana Es bastante dulce Para que No les voy a mentir Vea esa belleza Sale como Sanduchito De Galleta con chocolate Y más Hijo Esto si es Coma diabético Directo Pero que truchas Chulla vida Cuarentena Te sale relativamente Barato A comer Puff Hijo Como no van a Hay que ser paciente Para que las cosas Salgan bien Obviamente esto Yo me como Uno máximo Hasta es súper Esponjoso Que van a cachar De buenas cosas No sé si mi cara Está llena de chocolate Es lo que menos me importa Me siento como niño Otra vez Jamás había disfrutado Tanto Obviamente Le tengo que hacer Probar a mi querida Madre Que es la que Me estaba ayudando Esto no es para nada Ecuatoriano Pero Vale que ustedes sepan Igual ahí le metemos Música ecuatoriana Que truchas Habemos más melo Calentado Se le pone ahí Se le aplasta Vean 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 Uy Que rico Ahora si Le voy a hacer Probar a mi madre Que guapesa De mujer Es la que me estaba ayudando Y obviamente Se merece premio Premio del champ Para una persona Que no es paciente Obviamente Estar dándole Dándole vueltas Le va a hartar Pero como yo sé Que tú eres un champ La paciencia Es una virtud Valió la pena La espera Ves Esto seríamos Tú y yo Como más melo Y chocolate Pero te me freseas En tal caso En tal caso muchachos Esta es la forma Correcta De hacer De quemar De rostizar De inflar Un buen más melo Me imagino que muchos De ustedes Se han de haber sabido La técnica Pero yo no lo sabía Puede ser cualquier Más melo Es algo barato Que pueden compartir En familia Y la idea Es hacer cosas Diferentes en casa Pero bueno muchachos Yo me quedaré Es otra forma De partir Así como la canción Yo me quedaré Es otra forma De partir ¿No? Si ustedes se animan A hacer esto En casa O en la estufa O con un carbón Espero que me etiqueten En las historias De Instagram Como para ver Compartir Y como para que También se diviertan Uy que dulce Que dulce ma Y con esto podemos decir Viva la chimenea Viva Viva el chocolate Con galleta Y más melo Y como siempre Y como siempre Y como siempre Recuerden que nosotros Nacimos Para cambiar El mundo Más melístico Es relativamente La misma técnica Mi champ Más melístico